O sea, el buen juego es mucho más que tocar por tocar. Entonces, el buen juego, yo creo que Guardiola lo grafica perfecto. Él dice que hay que ganar cada minuto de los 180 minutos de un partido de ida y vuelta de la Champions. Hay que ganar minuto a minuto. Cada duelo, cada jugada, cada control, todo juega para que sea un buen juego. Porque yo lo que hace Pablo Díaz en River, mano a mano todos los partidos, es súper buen juego. ¿O te crees que yo desconozco la defensa? Porque lo que pasa es que se malinterpreta cuando uno habla de buen funcionamiento o de buen juego el valor que tiene la cuestión defensiva. Sí, es defender bien. Defender bien, si nosotros, vuelvo a insistir en lo que me tocó vivir a mí, el 2022 creo que tuvimos el primero o segundo equipo menos goleado. Porque jugaba bien, porque funcionaba bien. El funcionar bien no es solo lo que se ve. Por eso yo hablo de los ritmos de juego, cuando gambeta, cuando freno, cuando pase atrás, cuando acelero. Eso es el buen juego. El juego donde el futbolista gana el concepto. Cuando vos conceptualmente, yo te pregunto a cualquier persona del fútbol, digo, a ver, ¿cuál es el mejor equipo de la historia para vos? Te dicen tal. Dame cinco conceptos por los cuales ese equipo para vos es el mejor. No sé si te lo pueden decir. Claro. No es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil.